antes de la boda. Ah, y el sábado fue la boda. El fin de semana hubo varias bodas, la del borrego Nava y la de Charis con su novio o su esposo. Oye, Charis, ¿cuántas lleva? ¿Cuatro? No, fíjate que Charis no solo... Se casó con el papá de su hija, de Cristal. Exacto. Luego se casó con otro y luego se casó con el que mataron. No, fíjate que, pero no se había casado con el que falleció, no se casó, entonces... No, no se falleció, lo asesinaron. Bueno, lo asesinaron, así es. Entonces estuvo de luto. ¿Cómo se llamaba? Isaías, Isaías, que en paz descanse. Y estuvo de luto, pero en estos viajes que ella hizo, conoce a Pepe, a Pit, bueno, y obviamente yo le digo Pepe, pero Pit, ya vive en el Monterrey. Fue una boda, mira, la pensó desde hace muchos meses, nos mandó el dress code, las mujeres eran o verde o azul, azul marino o azul rey, entonces la boda se veía muy elegante. Todos los hombres eran traje azul marino, fue una boda por el civil, la peinó y la maquilló Cristina Cuellar, el vestido, se quedó con el mismo vestido y los tacones nunca se los cambió. Yo a las 12 le decía, ¿te cambiaste los tenis? No. Siguió con su tacón sote alto, bailó la niña buena con Mariana Seguane. Yo estaba sentada y te decía, ¿por qué no bailas? Porque, bueno, no les compartí que tuve un problema de salud, pero yo ahí estoy con Mariana Seguane y yo nada más las tomaba, ¿no? Las videaba, estaba Elizabeth Álvarez, su esposo, Ingrid Aidee, pero lo más importante... Sí, de hecho nos dejó subir todo y ahorita andan en Tailandia, entonces creo que ya se merecía después de esta tragedia. Terminó la boda. Pues la boda, no, a las 12 se dieron taquitos y fiesta, Charis se puso a tocar, ya sabes, como la batucada, entonces la verdad no sé, fue hasta el amanecer, por ahí les compartí un audio que mandó, donde verdaderamente está, bueno, gracias a todos, pero porque nos mandó un audio a chat, a Fónica, pero creo que eso es lo más importante, que estaban sus seres queridos. Que te la pasó bien. Arturo Peniche estaba bailando con su esposa, Feliz, Brandon. Sí, ya regresaron ellos bien, ya también. Estaban súper bien enamorados, se veían hermosas. Bueno, ¿y esos quiénes fueron, Arturo, la niña buena? No, Elizabeth, Ingrid Mars, Jorge Salinas, la niña buena, Mariana Seguane, estaba también Gretel Valdés en la mesa, Gustavo Mata, ahí estoy con mi novio, con los novios, entonces, llegó una chitosada también, exacto, a darle el abrazo, entonces, y eran como 180 personas, pero fue muy bien pensado, te digo, a mí me encantó su ramo de puras orquídeas blancas. Ay, qué padre. Ah, filete, dieron carne, conejotitos, y así una, hay una crema deliciosa de tres quesos con uvas, o sea, y fíjense que el banquete lo hizo esta marca, Happy World México, que lo podemos seguir en Instagram, que siempre hace colaboraciones, pero Charis aclaró y dijo, no, yo no hice colaboración, sí pagó el banquete, o sea, no fue de los artistas que me regalaron esto, no, entonces, sí fue su esposo muy espléndido, los dos, entonces, fue muy agradable, y muy tierno ver a tantas generaciones, estaba la bisabuela, la abuela, la mamá, Charis, Cristal, y los nietos, ¿no? O sea, fue una boda muy, muy hermosa. Mira, qué padre. Maxi, entonces hablamos también